Tu pechujita mami, José Martínez, romántico De qué me vale llorar, si cuando más te quiero más me desprecia De qué me vale sufrir, si mientras más te busco me cierra la puerta De qué me vale quererte, si ya olvidaste mi nombre Mientras yo doy la vida por ti, tú no me correspondes ¿Qué quieres que yo haga con todo este amor? Sé que en la vida nadie te amará más que yo ¿Qué quieres que yo haga? Así que mi corazón cada minuto late y es por tu amor ¿Qué quieres que yo haga con todo este amor? Sé que en la vida nadie te amará más que yo ¿Qué quieres que yo haga? Así que mi corazón cada minuto late y es por tu amor ¿Qué quieres que yo haga con todo este amor? De qué me vale quererte, si ya olvidaste mi nombre Mientras yo doy la vida por ti, tú no me correspondes ¿Qué quieres que yo haga con todo este amor? Sé que en la vida nadie te amará más que yo ¿Qué quieres que yo haga? Así que mi corazón cada minuto late y es por tu amor ¿Qué quieres que yo haga con todo este amor? Sé que en la vida nadie te amará más que yo ¿Qué quieres que yo haga? Así que mi corazón cada minuto late y es por tu amor ¿Qué quieres que yo haga con todo este amor? Así que mi corazón cada minuto late y es por tu amor Gracias por ver el video